Diciéndole bendiciones en su vida, leo una cita que se encuentra en el libro de 2 Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No espere ser librado de toda enfermedad y tribulación y tener un mar sereno en su viaje hacia el cielo. Todavía no hemos sido redimidos. Aún estamos en este mundo de pecado. La guerra aún no ha concluido. Así como el Señor hace salir el sol para malos y buenos, el mal está en todo lugar en esta tierra. Mientras, habrá pruebas, pérdidas, chascos y dolores. Pero tenga la promesa del Salvador, bástate mi gracia. No debe considerarlo como algo extraño si somos asaltados por el enemigo de toda justicia. El Señor ha prometido ser una ayuda presente en todo tiempo de necesidad. Pero Él no nos ha dicho que estaremos exentos de las pruebas. Por el contrario, nos ha informado claramente que tendremos tribulación. El ser probados y tener dificultades es una parte de nuestra disciplina moral. Aquí podemos aprender las lecciones más valiosas y tener la gracia más preciosa si nos acercamos al Señor y lo soportamos todo con su fortaleza. La enfermedad muestra la propia debilidad y la paciencia y amor del Salvador y su poder para salvar. Al pasar noches de insomnio, se encuentra esperanza y consuelo en considerar la tolerancia y la ternura del Señor Jesucristo hacia sus discípulos débiles y errantes, recordando que Él todavía es el mismo, inalterable en su misericordia, en su compasión y en su amor. Él conoce nuestra debilidad, sabe que nos falta fe y ánimo y sin embargo no nos desecha. Es piadoso y manifiesta tierna compasión hacia nosotros. Usted puede caer en su puesto antes que el Señor venga, pero cuando todos los que están en la tumba se levanten, usted verá al glorioso Salvador si es fiel y será como Él. Oh, qué gozo insuperable ver a Aquel a quien amamos, ver en su gloria a Aquel que nos amó tanto, que se dio a sí mismo por nosotros, contemplar aquellas manos que fueron horadadas por nuestra redención, extendidas hacia nosotros para bendecirnos y darnos la bienvenida. ¿Qué importa que tengamos que trabajar duramente y sufrir aquí si tan solo logramos la resurrección? Esperaremos pacientemente hasta que termine nuestro tiempo de prueba y entonces elevaremos el cántico alegre de triunfo. Que Dios nos ayude a tener paciencia para esperar los resultados, pero mientras los esperamos que nos ayude a trabajar con ahínco y alegría. Deseo que el Señor le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida.